Teniendo en cuenta el partido pasado con Los Palmas, ¿qué evolución ves en el equipo? No, yo veo todos los días que estamos evolucionando. Si bien hoy enfrentamos a un rival difícil, como siempre Racing, si bien no venía bien, Racing es Racing y es uno de los grandes de la categoría. Entonces, nosotros sabíamos que teniendo un buen partido con Racing, o intentar ganar este partido, nosotros nos iba a posibilitar pelear por otra cosa. Y yo creo que lo buscamos, así que todos, con todos los imponderables que nos pasaron en un segundo tiempo, de los lesionados, creo que hoy tuvimos una idea, faltó quizás esa cuota que necesitamos de suerte para poder estar arriba en el marcador. Pero yo rescato el coraje, la hombría de siempre querer y buscar un resultado. Entonces, yo creo que estamos en buen camino. ¿Es positivo que dentro de todo Racing te haya hecho el gol de pelota parada como algo que podés corregir? Sí, sí, yo creo que tenemos un déficit. En la categoría se ven muchos déficits, sobre todo de goles de pelota parada. Y si vas al Federal o a la Liga, a la Liga cordobesa, también se ven muchos. Son cuestiones de distracciones. La de hoy fue un error involuntario. O sea, rematan, pegan en la cabeza, creo que es Trejo, en la barrera y se desvía. Entonces, pasa por un montón de gente y se mete en el segundo palo. Pero quizás esa fortuna que nos está haciendo falta de que esa pelota, en vez de entrar, salga, también te da la posibilidad de que anímicamente el equipo se reponga o no. Lo que yo rescato es ir a buscar, justamente con Racing, ser protagonista en un primer tiempo muy bueno. Y a ese primer tiempo no lo pudimos hacer extensivo, justamente por las lesiones que tuvimos en el segundo. El aplauso de la gente corona esa evolución que decís, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo en casa, que nosotros necesitamos el apoyo de ellos. Y en este momento que la gente apoya a estos jugadores es fundamental. Es fundamental que ellos se sientan queridos acá, que sientan que hay una idea, que sientan que el jugador y el equipo no se entrega nunca. Y bueno, eso es un poco lo que estamos transmitiendo.